Fue el 17 de mayo la fecha escogida para reconocer a los campesinos en homenaje al aniversario de la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en 1959 y al nacimiento de la asociación que los agrupa. En Cienfuegos fue el Consejo Popular Perseverancia, enclavado en la CPA Antero Regalado Falcón, el lugar que acogió los festejos de la fecha, seleccionado por los resultados de los asociados en la siembra de caña y el funcionamiento interno. Como campesinos cumpliremos con el deber patriótico número uno de producir para el pueblo. Fortaleceremos la unidad, la combatividad, la exigencia y la disciplina que nos garantizará resultados superiores tanto en los compromisos individuales como colectivos. El Buró Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños reconoció a los municipios de Cruces, Rodas, Aguada de Pasajeros y Abreus por resultar destacados en la emulación. La agricultura cubana se enfrenta hoy a numerosos retos y constituye este un sector estratégico en los esfuerzos de la nación caribeña por lograr la soberanía y seguridad alimentaria. La respuesta de quienes trabajan la tierra en la mayor de las Antillas y en Cienfuegos nunca se ha hecho esperar y será siempre acorde con la que han dado desde la guerra de independencia, en su participación en la Sierra Maestra, en la batalla de Playa Girón y durante todo el proceso revolucionario. Porque como expresara Fidel, el campesino tiene muchas glorias en la historia de nuestro país y ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de nuestra revolución. Asimismo fueron galardonados campesinos y cooperativas líderes en la producción de renglones importantes como el arroz y cultivos varios.